¿Quién está por aquí comiendo teterito? Miren esa mamá divina tomando teteros el bebé. Ahí viene la mamá más hermosa. Hola mi amor divina. ¿Dónde está tu esposo? ¡Ay, llegó el esposo! Hola papacito lindo. ¡Ay, divino! ¡Ay, no puede ser que me perdí! Llegó el esposo, vea. Ahí llegó el esposo, la esposa y el bebé tomando teteros. Ellos son dos, tres divinos. Es una familia preciosa. Tenían otro bebé muy lindo. Nino y Nina. Quedó Nina, la negrita. Porque la blanquita con negro, pues, la adoptaron. Seguro alguien la vio muy bonita y la llevó. Ojalá Dios quiera esté en buenas manos. Como son silvestres, son ferales, pues, esa es la bendición grande. Ay, me dicen estas cositas y dos.